Hola, hola por aquí Rojitas, ¿cómo están? Espero que bien, la salud sobre todo, como siempre digo, que es lo más importante. Bueno, el título de este video lo dice todo, lo dice todo, la humildad y la sencillez, ¿verdad? Desgraciadamente, en muchas ocasiones vemos artistas que son muy famosos y que no son para nada humildes y que el ego los domina y los consume. Bueno, pues en estos dos artistas de los que voy a hablar hoy, pues es todo lo contrario, todo lo contrario. Pues corría el año 1998, época de Rojitas y su orquesta, y ahí estábamos representando a Cuba en el Teletón de Panamá. Tuve el honor y el placer de conocer en persona al maestro Rubén Blades. Con Rubén Blades conversé por un rato y en ese tiempo de conversación descubrí a la persona más humilde y sencilla y a la misma vez gran profesional, excelente cantante, compositor y poeta, que es Rubén, eso es conocido, todo el mundo lo sabe, que conocía en su conversación conmigo, demostró que conocía tanta música cubana como cualquiera. Un hombre extremadamente famoso, popular y conocido al mundo entero, dueño de una dualidad muy difícil encontrar en muchísimos artistas, gran artista, gran persona, humilde, sencillo. Sería muy bueno que los artistas que hoy por hoy son famosos, algunos de ellos de humilde no tienen absolutamente nada. Después, ese mismo día, pues estaba un camerino que hacía salseros, ¿no? Y ahí entro y de repente estaban todos ahí, después voy a decir otros nombres. Pero Cheo Feliciano se vira, me mira y me dice, tú eres Rojitas, el pana cubano. Y así, de repente, como si me hubiese conocido de toda la vida, me puso el brazo por arriba y empezamos a hablar. Vuelvo a lo mismo. Sencillez, humildad, popularidad, que no es lo mismo que fama. Bien hecha, bien plantada como bandera, defendiendo lo más esencial del artista popular. Que hay que ser eso, popular, estar cerca de la gente. Ahí estaban Rubén y Cheo, dos de las grandes estrellas de todos los tiempos, desde la Fania y toda su carrera. Yo vengo de la escuela esa, de la escuela de estar cerca del público, de abrazar al público, de no creerse absolutamente nada. Porque nosotros los artistas que hacemos música popular nos debemos a eso, a la sencillez, a estar cerca de la gente, abrazar a nuestro público. Porque sin ese público no somos nada y todo se lo debemos al público. Y aprovecho este video, hablando de humildad y de sencillez, para abrazarlos a todos, a todos ustedes que me siguen desde tanto tiempo. Y han seguido mis discos y mis canciones y mis triunfos y mis pasos por diferentes bandas y todo. Muchísimas gracias. Este tipo de video y este tipo de mensaje, repito, le hace mucha falta a una nueva generación de artistas que simplemente la humildad no existe y el ego los consume, se los come. Y en muchas ocasiones la calidad de esos artistas no va acompañada de ese ego. Entonces, pues nada. Ahí dejo el mensaje. Aquí está mi anécdota junto a los maestros Rubén Blades y Cheo Feliciano. Y en ese teletón, por supuesto, estaba también Luis Enríquez, que les recuerdo. DLG. En fin, y todos chéveres, hablando, abrazándose. Estos son gente que fueron grandes a nivel mundial. Y ahí, hablando, como dice Cheo, con el pana de Cuba. Saludos, maestro. Se les quiere. Cheo Feliciano, donde quiera que estés. Y al gran maestro Rubén Blades, mi respeto, mi admiración de siempre. Que usted sepa que Cuba siempre lo quiso, lo quiere y lo querrá. Generaciones y generaciones y generaciones de músicos cubanos, amamos y seguimos su música. Un abrazo.